Portugal debatirá este martes si legalizan o no la eutanasia y el suicidio asistido por médicos, es legal en Bélgica, Canadá, Luxemburgo y Holanda tras legalizar el aborto y el matrimonio homosexual en tiempos recientes, los legisladores. En Portugal decidirán el martes sobre otro asunto que ha creado una confrontación entre la fe y la política en este país predominantemente católico, si legalizan o no la eutanasia y el suicidio asistido por médicos. El resultado de la votación es incierto y casi seguramente será apretado, pero Portugal pudiera convertirse en apenas un puñado de países en permitir eutanasia en circunstancias específicas. La eutanasia, cuando un médico pone fin a la vida de un paciente a pedido de este, es legal en Bélgica, Canadá, Luxemburgo y Holanda. En Suiza y en algunos estados en Estados Unidos, el suicidio asistido, en el que los pacientes se administran una inyección letal, bajo supervisión médica, está permitido. Leer más que es la eutanasia, una serie de gobiernos izquierdistas determinados a modernizar el país, y la declinación de la influencia de la Iglesia Católica, han abierto las puertas a profundos cambios culturales en Portugal. Esa tendencia llevó a la legalización del aborto en el 2007 y el matrimonio homosexual tres años después. En el 2016, la presión de los defensores de la eutanasia llevó el tema hasta la agenda política. Recibió más de 8.000 firmas, más del doble de la cantidad necesaria para forzar un debate parlamentario. La petición decía que permitir la eutanasia sería, una expresión concreta del derecho de un individuo a su autonomía, su libertad religiosa y de conciencia, que son derechos están consagrados en la Constitución. Y añadía, es de la mayor importancia poner fin al sufrimiento inútil y sin sentido, impuesto por las convicciones de otros. En respuesta meses más tarde, una petición de la Federación Portuguesa por la Vida consiguió 14.000 firmas y decía a los legisladores que la sociedad y el Estado tienen el deber de proteger la vida humana. Ahora, cuatro partidos izquierdistas y centroizquierdistas, el gobernante Partido Socialista, el Bloque de Izquierda, el Partido Verde y el Pueblo, Animales y Naturaleza, han presentado propuestas para legalizar la eutanasia y el suicidio asistido. Actualmente, incitar o asistir eutanasia conllevan hasta tres años en prisión casos de eutanasia en Europa. El trágico caso legal sobre el «derecho a vivir» del bebé Charlie Gard, que padeció de una rájara enfermedad genética, conmovió a millones de ciudadanos del Reino Unido y el mundo entero. Pero este verano, en la misma Corte Real de la Justicia en Londres se llevó a cabo otra controversia al batalla judicial, esta vez sobre el «derecho a morir». Noel Conway, un profesor británico de 67 años de edad, fue diagnosticado con una enfermedad neuronal motora en el 2014. «Es un mal terminal que no tiene cura». Conway demandó un cambio en la legislación británica, llevando a corte al Ministerio de Justicia del Reino Unido, pero fue rechazado. Pero los últimos sondeos públicos en Gran Bretaña indican que el 82% de la población quiere ver cambios importantes en esta vieja ley. Leer más polémica en Australia por aprobación de eutanasia con información de APHVI.